Vale, chavos, cháferos, aquí estamos en la presentación de la obra Teatro. Estoy aquí, así, atrás. Este, pues, ese era el público. Y pues, estoy en, no me acuerdo, creo que estoy en Tancuyol, no sé. Tancuyol, no sé, no me acuerdo. No vi el nombre del lugar. Bueno, lo que sí sé, es de que, pues, voy a participar ahorita, no está chido, tengo mucho miedo, y bueno, vamos a ver qué pasa el rato. Nos vemos, chavos.